Qué alegría saber que la voluntad del Padre en el Hijo es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra lección divina. No saben la alegría que a mí me da el poderme encontrar con ustedes a través de la Palabra. A muchos no los conozco personalmente, pero tengan la certeza que siempre están en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones. El Evangelio de hoy, en continuidad con ese capítulo sexto, el discurso de Jesús, pan bajado del cielo, está tomado en los versículos 35 al 40 en el Evangelio de Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentil, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y que cree en mí no tendrá ceja más. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre. Que todo el que ve el Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia. Siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. ¿Qué clase de pan y qué clase de bebida es Jesús? Porque en muchas partes nos han dado panes duros, mohosos, vencidos, amargos. Y bebidas desagradables. Algunas de ellas llenas de fermentos, vinagres, hieles. ¿Qué clase de bebida? Y esto me lo pregunto porque aquí nos está diciendo Jesús cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que quiere cuando alimenta nuestra vida y cuando refresca nuestra existencia? De esto hemos hablado varias veces y para mí es un tema recurrente. ¿Por qué hemos creído que la voluntad de Dios es lastimarnos? ¿Quién nos ha dicho que la voluntad de Dios es mandarnos a los infiernos? ¿Quién te dijo que esa enfermedad, ese dolor, ese sufrimiento o esa aparente pérdida en tu vida es su voluntad? Porque así nos lo dicen. Cada que a nuestra vida la toca el dolor, la tragedia, la tristeza, la enfermedad, la gente se acerca y nos dice, haga la voluntad de Dios. Y aquí Jesús nos lo está diciendo es que la voluntad del Padre es que ninguno de nosotros nos perdamos. Que la voluntad es que todos nosotros tengamos vida y una vida eterna, plena, realizada. Una vida llena de sueños, de ilusiones. Es el Dios de la vida. Que alegría saber que la voluntad del Padre en el Hijo es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Que su voluntad es que ninguno de nosotros nos vamos a morir. Que todos nosotros resucitaremos en su corazón. Que nuestra vida no se acaba ni se termina, como dice la plegaria, sino que se transforma. Que nuestro lugar siempre será su corazón. Y nada ni nadie nos arrebatará ese lugar. Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar que me hace más grande ante Ti. Que yo entienda, Señor. Bien, hermanos. Este evangelio empieza como terminó el de ayer. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como les he dicho, han visto y no creen. Yo no sé qué más necesitamos para creer. ¿Saben cuál es el problema de nosotros en la fe? Que nosotros creemos un Dios que nos quepa en la mente. Completamente racional, constatable, verificable. El Dios de la racionalidad, el Dios de las lógicas humanas. Y si Dios pudiera caber en nuestra cabecita, sería más pequeño que nosotros. Dios, ¿saben qué? Los quiero invitar yo a que se sumerjan en el misterio. El misterio no es lo raro, lo que asusta, no. El misterio es en lo que nos podemos sumergir. ¿Saben cómo lo explico yo? Varias veces lo he explicado. Es como cuando nos metemos en el mar. No abarcamos todo el océano, pero estamos empapados de él. Qué bonito que hoy nos sumergiéramos en el amor de Dios. No logramos comprender todo lo que es Dios, pero vamos a estar empapados de él. Es hacernos parte con él. Es experimentar su cercanía. Es alimentarnos de su palabra. Y es beber en esa fuente inagotable que sacia para siempre nuestro espíritu. Ese día, que tengamos esa certeza y que nos sumerjamos en su corazón, sabremos que la única voluntad de Papá Dios sobre nosotros, sus hijos, es amarnos con todo el corazón. Y lo único en lo que Dios es omnipotente, en lo que nadie le puede ganar, es en el amar. Padre de amor, muchas veces he creído y me lo han dicho, que tu voluntad ha sido mi dolor, mi tristeza, mis lágrimas, la enfermedad por la que estoy pasando, la pérdida de ese ser querido. Pero hoy tu palabra me consuela. Porque sé que eso no es tu voluntad, que eso es simplemente parte de la fragilidad humana. Porque soy pequeño, porque soy criatura, me puedo lastimar y puedo tener lágrimas y dolor y pérdidas. Pero ahí es cuando tú eres la voluntad del Padre. Cuando tú, Jesús, te acercas a mi vida para consolarme, para decirme ánimo, para decirme que no estoy solo, para decirme que la última palabra sobre ese ser querido no la tiene la muerte, sino que la tienes tú. Que yo no he perdido a nadie, que en tu corazón los tengo para siempre. Por eso hoy me lleno de alegría y de consuelo. Gracias, Señor, porque tu voluntad es abrazarme en todo aquello que no comprendo. En todo aquello que me lastima. En todo aquello que me quiere derrumbar. Gracias por amarme infinitamente. Gracias porque tu voluntad es dar la vida por mí. Gracias porque tu voluntad es que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos tengamos vida y una vida eterna. Terramas sobre nosotros, tus pequeños, a veces llenos de dudas, tu fuerza, tu gracia, tu amor y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.